En la historia de México han existido personas cuyo nombre ha quedado en el olvido, Miguel Ángel Bauchan, Raúl Marroquín Reyes o las hermanas González Valenzuela, cuyos actos han conmocionado a todo un país y los convirtieron en el chacal de la Malinche, el sádico o las poquianchis. Algún día los nombres de Diego Santoy o Juana Barraza no significarán nada, pero seguro el asesino de Cumbres y la Mataviejitas, así como sus actos continuarán por muchos años resonando en la memoria de los mexicanos. Esas historias serán expuestas en este programa, cada capítulo es un caso diferente, exponemos los hechos, el público es quien dicta su nombre. Benedicto. La historia criminal en México alberga muchos nombres, pocos llegaron a causar tanto temor o a ser tan recordados como el de Gregorio, Goyo Cárdenas, el carnicero de la Cuba. En los años 40, los periódicos del mundo entero se volcaban para informar lo que sucedía en los distintos frentes de la Segunda Guerra Mundial. Pero en México, todos los medios y la atención de la gente estaban concentrados en un joven estudiante becado de la Facultad de Química del Politécnico Nacional, empleado de Pemex y próximo a recibir el Premio Laurel por sus logros académicos. Pero su historial académico no es lo que lo catapultó a las portadas de los periódicos, sino una serie de terribles asesinatos como jamás se habían visto en la historia de la Ciudad de México. Así empezaba la historia de Goyo Cárdenas. El 7 de septiembre de 1942, el señor Manuel Arias Córdoba se presentó en la hoy extinta Dirección General de Seguridad a levantar una denuncia por la desaparición de su hija. La joven, de nombre Graciela, no había regresado el día anterior a su casa y nadie sabía nada de ella desde el momento en que salió de la escuela. El principal sospechoso era el novio de su hija, un estudiante de la Facultad de Química, conocido como Goyo. Con los datos que aportaron los familiares, se iniciaron las averiguaciones en la calle de Mar del Norte, número 20, en la colonia Tacuba. ¿Qué hizo este joven para que toda la sociedad mexicana olvidara los nazis y los horrores de la guerra y centrar su atención en él? Al llegar, las autoridades descubrieron lo que aparentaba ser un laboratorio con instrumentos propios para la realización de experimentos de química, algo lógico para un estudiante con el historial de Goyo. Pero para lo que nadie estaba preparado, era para el terrible descubrimiento que se hizo bajo el suelo de un área de la vivienda. En el lugar, las peores pesadillas de los padres de Graciela se hicieron realidad. En la Casa de Mar del Norte, fue descubierto el cuerpo de la guerra de Goyo, enterrado casi al ras del suelo. Pero lo peor, estaba por empezar. En el lugar también fueron encontrados los restos de otras tres mujeres. Al parecer, Goyo Cárdenas había puesto fin a la existencia de todas ellas. Los cadáveres encontrados eran de Raquel Martínez de León, María de los Ángeles González, Engracia Vallejo Luna y Graciela Arias Ábalos, siendo las tres primeras exoservidoras y la última, su novia. La autopsia reveló que las tres primeras mujeres fueron estranguladas durante el acto sexual, con un cable conductor de energía eléctrica forrado con un mecate. El cuerpo de Graciela era el único que no mostraba signos de estrangulación ni rastros de actividad sexual. Al parecer, la novia de Goyo había muerto por un fuerte traumatismo craneal. Aunado a los asesinatos, había algo más. Los cadáveres mostraban haber recibido inyecciones en el corazón y otras partes del tórax. En sus declaraciones, Goyo Cárdenas aseguró que los rastros de las inyecciones eran parte de un experimento. Al darse cuenta de que las mujeres se encontraban sin vida e intentaba revivirlas con diferentes sustancias, incluso aseguraba que una de las víctimas sí mostró signos de reaccionar al tratamiento. Pero a pesar de lo que se logró saber gracias a las declaraciones del homicida, éstas estaban plagadas de contradicciones. Al mismo tiempo que aseguraba haber matado a las cuatro, también decía que no recordaba nada. También afirmaba que todos sus experimentos los había hecho pensando en el bien de la humanidad. Como científico, intentó revivirlas y una de sus víctimas sí había reaccionado ante las inyecciones. La identificación de los cuerpos fue sumamente complicada. Graciela Arias Ábalos fue la única víctima identificada sin lugar a dudas. El nombre de las otras víctimas se basó en suposiciones derivadas de reportes de personas desaparecidas. De hecho, la que se supone que era una de las víctimas, Raquel Martínez, apareció viva tiempo después. Las autoridades siempre se preguntaron quiénes eran realmente las muertes. Pero el misterio de las víctimas no fue suficiente para que a las 12.50 horas del 13 de septiembre de 1942, Gregorio Cárdenas ingresara a la penitenciaría, al Palacio Negro de Leacumberri. El 16 de septiembre recibe su boleta formal de prisión. El desacuerdo surgió al momento de dictar sentencia. Por ley, Gregorio Cárdenas no debía pasar más de 20 años en prisión, pero los jueces tenían la reacción de la opinión pública ante una pena que no parecía suficiente para los terribles crímenes cometidos por Cárdenas. Ante la imposibilidad de aplicar una pena que se considerara adecuada para los crímenes, la salida más fácil era declarar a Goyo Cárdenas como enfermo mental. Por eso, en el año de 1947, fue declarado esquizofrénico y trasladado al Hospital de la Castañeda. En diciembre de ese mismo año, Goyo Cárdenas se fugó del hospital tras enterarse de que planeaban practicarle una lobotomía, la cual consiste en quitar parte del cerebro humano. A los pocos días, Gregorio Cárdenas fue recapturado tras descubrirse que había huido a su natal Veracruz. Tras su aprehensión, volvió a ser confinado a la penitenciaría. En esta ocasión, en el ala psiquiátrica, el Palacio Negro volvía a albergar al carnicero de Tacuba. Esta vez, no volvería a salir en casi 29 años. Durante su estancia en Lecumberri, Gregorio Cárdenas observó una excelente conducta dentro de la cárcel. Se dedicó a pintar y a estudiar, llegando incluso a convertirse en abogado. En todo el tiempo que pasó en prisión, a Gregorio Cárdenas jamás se le dictó sentencia. Y a pesar de representar a varios reclusos en sus procesos penales, muchos de los cuales se resolvieron de manera favorable, jamás se le permitió defender su caso en un juzgado. El tiempo que estuvo preso, Gregorio Cárdenas contrajo matrimonio con Gerarda Valdés, y a pesar de sus esfuerzos, no encontró a un abogado defensor dispuesto a defender su caso durante un largo tiempo. Fue hasta 1967, 25 años después, que el licenciado Salvador Salmenón accedió a llevar el proceso de Goyo Cárdenas. Durante años, la esposa, los cinco hijos y el abogado de Gregorio Cárdenas no cesaron en su lucha por verlo en libertad. Sus esfuerzos rindieron frutos el 7 de septiembre de 1976, 34 años después de su aprehensión, el día que Goyo Cárdenas recuperó su libertad. Durante sus últimos años de vida, Cárdenas se graduó en leyes, ayudó a varios de sus excompañeros de prisión e incluso se presentó en la Cámara de Diputados, donde fue ovacionado. Durante su encierro fue un preso modelo, formó una familia y ayudó a otros reos. Pero nada jamás podrá borrar los terribles hechos que sucedieron en la calle de Mar del Norte en enero 20, en el año de 1942. ¿Goyo Cárdenas ejemplo del éxito del sistema correccional o el carnicero de papel? O el carnicero de papel. Usted es quien tiene el veredicto. El veredicto.